Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que así he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcanzé Una vez que vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia A cualquier distancia Yo el amor alcanzé Más allá de toda gloria Más allá de toda gloria Del orgullo y el valor El poder de un héroe Que no está en su corazón Pero está en su corazón Un día llegaré Un día llegaré No importa la distancia Junto a quien estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Tu vida Y tu amor Vendré Vendré Paso a paso iré Y persistiré Paso a paso iré Y persistiré Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Y tu amor Te haré Y persistiré A cualquier distancia Para esto Y persistiré A cualquier distancia Sinceramente Unas 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 Unas